Hoy junto a Cerecita vamos a renovar estas sillas. Como estas sillas son de fierro pero ya están pintadas, no necesitamos aplicar anticorrosivos, solamente vamos a aplicar un esmalte sintético con Aquatec. Para eso lo primero que vamos a hacer es lijar para sacarle el brillo a la pintura anterior. Luego quitamos el polvillo que nos deja la lijadora y ya estamos listos para comenzar a pintar. Como les comentaba este esmalte sintético es con Aquatec que quiere decir que se diluye con agua y tiene muy bajo olor porque no se necesita agua ras. Para lograr un acabado mucho más intenso nosotros le dimos 3 manos de pintura. Esperamos 24 horas entre mano y mano. Ojalá que este video les sirva de inspiración, a nosotros nos encantó el resultado. Comenten, compartan y muchos cariños.